Ay, 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 te fuiste de noche, pero que pronto volvai Oh, yeah, ay, 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 te fuiste de noche, pero que pronto volvai Del lado de la vida, porque ella es quien más pelea Y que empieza a tratarla bien, porque o si no se pone fea Eso va pa' quien lo escuche y también pa' quien lo lea Pero no me hace caso, la verdad no tiene ni idea Ataúd en una box de un menor de edad, aumenta los bolsillos y la mortanda Versus en verso es su cualidad, querían ser gangster, tienen mortanda Darwin ya se fue, ya no es ley del más fuerte, presente del presente, ley del más inteligente Su música invoca tragedia y pura muerte, no digas que un barrio malo tuvo mala suerte Ay, 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 te fuiste de noche, pero que pronto volvai Oh, yeah, ay, 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 ay